Música Nos acompaña una persona carismática, lo conocimos en el lanzamiento del legendario Perla, el primer Blackberry multimedia que fue lanzado en Venezuela. Esta estaba el señor Malvino en ese momento como presidente telefónico de Venezuela, pero el munso de mares es aquello que no deja sus sueños, ni mucho menos lo que creen. Bienvenido el munso de mares a Venezuela y por supuesto un saludo a la encantadora María Victoria y a la gente de IMS Venezuela. Bienvenidos al munso del país. Muchas gracias Antonio, muchas gracias a mi buen café, pero además les agradezco su presencia acá. Estamos en Venezuela para anunciar el lanzamiento de nuestra nueva plataforma de gestión de dispositivos móviles, Blackberry Mobile Fusion 6. Básicamente la idea es de traerles el mensaje completo con esa visión 360 de qué implica esta plataforma, de cómo traemos entonces o venimos a suplir las necesidades del mercado de toda esta ola de traiga su propio dispositivo y gestión de dispositivos móviles que estamos comenzando a ver en las empresas a raíz de toda esta diversidad de dispositivos de smartphones y tablets que nos están llegando por distintas vías dentro de las empresas y cómo las empresas tienen que ahora arreglárselas para gestionar toda esta cantidad de dispositivos, para asegurar estos dispositivos, para tener control de que la información corporativa o del trabajo no se mezcle con la información personal que estos usuarios manejan en estos dispositivos. Entonces básicamente ese es el mensaje principal que traemos de cuáles son las capacidades, las ventajas, la propuesta de valor que trae el Research in Motion con Blackberry a través de esta versión de este nuevo producto de MDM que traemos al mercado. Lo importante de esta nueva plataforma, como ya lo se adelantó nuestro amigo señor Núzio y Mariquín, a mí me encanta el 9906, a mí me gusta el 9860 o el 9850, pero aquellas personas que no tienen dispositivos de Blackberry, ¿pueden utilizar Blackberry Fusion 6? Correcto, digamos que Blackberry Mobile Fusion tiene tres pilares principales, uno que conocemos hoy en día bastante bien aquí en Venezuela, que es todo lo que está alrededor de lo que es la gestión del dispositivo Blackberry como smartphone, que es a través del Blackberry Enterprise Server o el Blackberry Enterprise Server Express, que es digamos la versión agotada del Blackberry Enterprise Server. Este software nos permite entonces hacer la administración granular de todo lo que es control, o la activación, aseguramiento, monitorización de los dispositivos Blackberry. Con la plataforma Mobile Fusion lo que hicimos fue extender esas capacidades que ya venimos haciendo de gestión de dispositivos móviles. Y ahora incorporamos un componente adicional dentro de toda esta solución de Mobile Fusion, que se llama el Blackberry Device Service, BDS. Es que Blackberry Device Service nos permite administrar adicionalmente los tablets de Blackberry. ¿Qué significa esto? Que así como hoy en día nosotros hacemos con el dispositivo Blackberry, de que activamos el dispositivo Blackberry contra el servidor, y podemos controlar el dispositivo, enviar aplicaciones, bloquear el dispositivo, guardar la información si se pierde, etcétera, etcétera. Podemos hacerlo ahora con el tablet también. E incluso ahora incorporamos también la tecnología de Blackberry BDS, dentro de tanto el smartphone de Blackberry como el tablet de Blackberry, para ayudar a las empresas a liberarse de ese problema operativo y esa preocupación de qué pasa con esos dispositivos personales que están trayendo los empleados en la empresa y que a toda costa lo quieren conectar en el entorno de la empresa. Entonces ahora las empresas a través de Blackberry BDS lo que hacen es dividir esos perímetros, el perímetro personal del perímetro corporativo, para separar esa data, que esa data no se mezcle entre sí. Y eso da mucha tranquilidad. Adicionalmente con este componente de Blackberry Device Service, pues viendo más hacia el futuro también, en lo que salga nuestra nueva plataforma Blackberry BDS o BB10, pues también esos dispositivos que caen en esa categoría de BB10 van a ser administrados a través de este componente. Después tenemos un tercer pilar dentro de toda esta solución de Mobile Fusion, que es el Universal Device Service, el UDS. Universal Device Service es el que nos permite, como tú decías Antonio, de administrar dispositivos terceros. Cuando hablamos de una solución de MDX, de dispositivos móviles, lo que queremos es ofrecer la capacidad de gestionar, digamos, esa diversidad de dispositivos. Cuando hablamos de dispositivos terceros nos referimos a plataformas basadas en iOS, Apple iOS, que serían tanto la línea de Smartphone como de Tablet, o lo que es la plataforma de Google Android, también controlada línea de Smartphone como de Tablet. Entonces con el UDS tenemos las capacidades de administración y control de esos dispositivos terceros. Algo muy importante es que no es que con este tercer pilar, con el Universal Device Service, vamos a habilitar o vamos a abrir nuestra plataforma de Blackberry para que estos dispositivos se comuniquen a través de nuestra plataforma. Esa no es la idea. La idea es de controlar esos dispositivos, administrarlos, provisionarlos, implementar las conexiones, bloquearlos, borrar la información, pero la comunicación de esos dispositivos sigue siendo bajo el mecanismo que ya normalmente ellos hacen. Encima de estos tres pilares, del Blackberry Enterprise Service, Blackberry Enterprise Service, Blackberry Device Service y Universal Device Service, tenemos una consola unificada, que se llama el Mobile Fusion Studio. Esto viene precisamente a ser el componente de una consola web, simplemente a través de la cual nosotros vamos a administrar todos esos dispositivos que van a estar por debajo. Entonces tenemos una única interfaz, a través de la cual vamos a administrar todo nuestro parque de dispositivos móviles, que nos ayudan a tener mucho más control desde el punto de vista de la empresa, de qué están haciendo nuestros usuarios con esos dispositivos y que además están manejando la información de manera controlada. Y un aspecto importante diferenciador, en que se diferencia, además de lo que acaba de hacer el uso de Mare, es Blackberry Balance, que al separar el entorno personal del corporativo, obtenemos un balance adicional. ¿Cuál es? Que yo me salgo de la empresa, me borran el aspecto empresarial, pero mi aspecto personal o mi actividad queda totalmente intacto. Eso no sucede con los demás dispositivos. Correcto. Cuando hablamos de Blackberry Balance, que lo tenemos hoy en día ya en los dispositivos Blackberry y lo tenemos ya en el tablet a través de esta solución que estamos presentando hoy de Mobile Fusion, tenemos la capacidad de que, imagínate por ejemplo el escenario, un mutil, porque me lleve un correo por el dominio corporativo, donde puedo tener información sensible de productos nuevos que estamos lanzando en la empresa, del presupuesto que estamos discutiendo en el próximo año. A mí no me gustaría que un empleado mío, que tiene un dispositivo, donde además de la cuenta corporativa, tiene su cuenta personal de Gmail, Hotmail o el mismo Facebook o Twitter o lo que sea, de que copie el contenido de ese correo, lo copia en el portapapel, abre un correo a través de su cuenta personal, de su perfil personal, incluso directamente el mismo Facebook, y lo pega ahí y publica esa información por ahí. Eso sería salida de información por canales no controlados, Balance, entre muchas otras cosas, te controla eso, por ejemplo. Te controla también el hecho de que no puedes hacer, por ejemplo, un reenvío de un correo, que directamente te de un correo por el dominio corporativo y lo reenvíes a través de una cuenta personal. También te permite controlar el convencionado, Antonio, que si yo voy a salir de la empresa y ese dispositivo me pertenece a mí, a mí interesa que si yo no estoy llevando ese dispositivo, bueno, perfecto, vamos a borrar la información corporativa, que son correos corporativos, las citas del calendario, contactos que pertenezcan al entorno corporativo, aplicaciones del entorno corporativo, pero que me respeten mi data personal, mi cuenta de Gmail, de Hotmail, etc., que siga estando intacta, que mis fotos personales, mi música, etc., siga estando intacta y eso es lo que permite hacer BlackBerry Bands, que te permite borrar de forma selectiva la información corporativa de trabajo y dejarte la información personal. Eso es, por eso es que 53 millones de usuarios en el mundo prefieren a BlackBerry. BlackBerry no solamente vende un smartphone, BlackBerry vende su servicio y además servicios anexos a los de trabajo que permite que su empresa siga siendo el mercado y la pregunta final que tengo que hacerte es que hablamos de corporaciones, pero está también dirigido a tu producto para la pequeña y mediana empresa. Sí, recuérdate que dentro de los tres pilares que mencionábamos de Mobile Fusion, uno de los componentes que se integra es BlackBerry Enterprise Server Express, que es básicamente una solución que también se adapta mucho a lo que son pequeñas y medianas empresas. Entonces, puedes tener definitivamente un mix, bien sea desde una grande empresa o una empresa multinacional hasta una pequeña y mediana empresa que puede disfrutar de estas capacidades. Y una última cosa, que su BlackBerry puede tener la Prego 2.0 para poderse compartir con el tesoro. Correcto, aprovechando que lo mencionas, bueno, es el software nuevo que hemos introducido desde el febrero, el tablet de BlackBerry, el Playbook, la versión 2.0, que es uno de los requerimientos para poder tener habilitados funcionalidades como BlackBerry Balance y de podernos conectar al entorno de BlackBerry Mobile Fusion 6 dentro de lo que sería el entorno de la empresa. Nuestro tema es el Núcio de Mare 2.1 que ya está inclusive en prueba, así que eso lo dejaremos para otro tipo de entrega. Mientras tanto, déjame la bienvenida al Núcio de Mare acá a Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias Antonio y bueno, de nuevo, bienvenidos acá y muchas gracias por darnos este espacio con Concafé y estamos a la orden. Bien, en las cámaras está Luis Álvarez, es tu mire, señor Antonio Silva Campos y gracias a los buenos amigos de IMS, Venezuela, IMS, Miami, por supuesto, está la María Victoria. Hoy vino sin su vota porque la dejé en vota. ¡Ah! ¡Ja, ja!